Circo Ruso Circo Ruso Beto da Silva Tu sabes que iba a llegar el día de ayer Nooo Te preocupas por la transmisión, a mi me importa un carajo la transmisión, te lo digo Esta noche se las pido Cacadero 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 Si no bailas te reviento en la buquera Cacadero Cacadero Si no cantas te reviento en la buquera Bicharrero Cacadero Si no bailas te reviento en la buquera Cacadero 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 Pero Hay una Hay una posibilidad De que Jefferson Farfán Vaya al Milan Ojo No, pues usted también está comprando el humo Veo medio Perdón Perdón Acá hay una cosa Eso está más difícil Eso está más difícil Ya que aquí te salga Tres rubros en la cabeza Mira Allá Allá Yo me he dado cuenta Por eso Siempre el señor Siempre el señor Sentirión cuando dice algo Y después dice No, no, pero es la información Se escucha Es la información Sea frontal Sea frontal Asuma Asuma sus palabras Asuma lo que dice No, no No, yo no dije Por si acaso Yo he leído He leído Lábas en los oídos No, o sea Di las cosas como todos Dando Di las cosas como todos Afronte Aunque es buena tarde Pero No, no El señor Carlos No, no No, no No, no No, no No, no Tampoco Tampoco No te vayas Perdón He leído He leído Ale ¿Cómo estás? Un saludo para todos los amigos terapistas Como siempre Como siempre el señor Tres Patines Porque él fue contundente ¿No? Él fue contundente Él dijo Este Hay una posibilidad Que Farfán vaya al Milan Dijo No, no es que Y después ya le acomodó Diciendo He leído Por ahí ¿No? Pero primero dijo Pero cuidado Hay una posibilidad De que Farfán vaya al Milan Y cuando le hicieron cargamontón Porque estaba hablando Pachotadas Dijo No, pero he leído por ahí No, he leído por ahí Y como siempre Pues No, no No, no No es frontal Pues no es frontal Por eso le han puesto tres patines Ahorita Ahorita estaba Yo lo vi ¿Qué tal Carlos? Buenas noches A los amigos Terapistas ¿No? Un cordial saludo Y el último programa del año Yo lo vi a Michael Por ahí Que se estaba riendo Pero después ya no lo he visto Parece que La cuestión de la Del internet Está fallando Le doy a la que pueda entrar Y también el señor Centuriano Estaba muy motivado Para ingresar Pero no lo veo En este último programa del año Este Carlos Sí, sí, sí Se ha tirado para atrás Porque ha visto que estaba bailando Y lo critica Salsa Choque Y lo critica Salsa Choque Son tal para cual Pero esa bailadita De verdad Yo la veo Esos pasos Son la muerte Son Esos son Esos son pasos Alex, pero son sus clásicos pasos De Sandro Cuando hemos ido a la discoteca En algunas ocasiones Ese es un clásico paso Sí, sí, claro Claro, claro Con eso quiere impresionar ¿No? Pero Pero son sus pasos Ya los únicos que tiene No, no tiene más tampoco No tiene otro repertorio Los veintiúnicos Esos son los veintiúnicos Los veintiúnicos Los veintiúnicos No hay otros, ¿no? No hay otros Pablito siempre atento ¿No? Pablito siempre atento Este Para Para mandar Para mandar los videitos Me encanta Pablito esas cosas Si quiere Pablito Hoy día Hoy día hay libertad Pablito Manda lo que sea Es su último programa Y si quiere Que entre Claro Entra Pablito Que entre Pablito entra Puedes entrar Para que nos diga Quién es el más jodido Quién es el El más pesado ¿No? Para que te quejes Ahora te puedes quejar El último programa Ya porque El primero ya no vas No, mentira Pablito es un capo Es un capo ¿No? Pablito está con ¿Cuánto tiempo? Siempre encuentra Lo bueno de Pablito Es que el hombre Siempre encuentra la solución Ya habrá habido pasos En donde no sabía Donde salía el hombre Y aparecía Y te solucionaba el tema Te solucionaba el tema Claro Claro Es ¿Cuántos años? ¿Cuatro? Más ¿Con Pablito? Sí Más Más Ya Tenemos con Pablito Por lo menos Cinco o seis Aunque ahora Aunque ahora lo he visto Más delgado A Pablo Está La caída En la pandemia Está abajo de peso Está tela El amor El amor No sé qué le ha pasado Pero Está figurita Este Pablito Está figura Está figura El domingo que estuvimos En el Estadio Monumental Ahí en la Luego en la final De la De la Liga 2 Este Yo lo veía de lejos Y no lo reconocía Y después Está figura Está bien Está O sea Está como Espero que Está en moda Esmerra Moda esmerra Espero que no haga Muchas sentadillas Nomás como Mario Víctor Mario Víctor Hace puras sentadillas Nomás Mario Víctor Es el camarógrafo Del canal Es un tipo Buena Un tipazo Mario Víctor Pero Su defecto Es que hace Muchas sentadillas Entonces Lo veo ahí Y espero que Pablito No se esté Guiando por eso Tenemos audios Tenemos audios Vamos con los audios Vamos con los audios Está calentando Estoy en un dilema Entre la felicidad Y la amargura Primero que nada Estoy feliz Porque peluchín Koach Koach Como dice Valencia Me nominó Como el mejor Audio Mención honrosa Por otro lado Hoy trabajo Y no podré ver El último programa Del año De terapia Y me dicen Por interno Que no habrá programa Mañana Estoy libre Por culpa De un personaje Zainetero Cicutoso Maldibroso Que es José Pachis Y por soñoso Sobón Cabón Que se cree estrella Por haber salido En Bolivia En Radio Cañete Que viene con aire Ejecutivo Pero acá le viene Le viene a sobar A su amiguito Lozano 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 ¿No? Ay Julita María José Jesús De Azaret Dios de David Y Jacob Este señor Se lanzó Unas pachotadas Épicas Este año Que Perú Gana medallas Que Fanfán Al Milan Que el CR7 Salvadoreño Señor Como dijo Valencia Usted anda perdido En la vida Usted anda perdido En la vida Señor Ahora sin bromas Y no me importa Si me engolosino Con el audio Saludos A todos Este año Ha sido Ustedes han sido De verdad Sin joda Un paliativo Para sobreponerse A todo Durante este año Difícil Ha sido Para todos Difícil No creo Que alguien Tiene excelente No creo Saludos A todos Ustedes Saludos A mi tío Pompín Quien ha hecho El programa Deportivo Uno de chismes Una mezcla Entre Magal Y Peluchini Y Chocamandros Mi querido Tío Chocamandros Chocamandros Mi tío Correa Con su pachotada Del 12-12 Ay Para su malestar Mi tío Correa La padula Va a jugar El otro año Ahora Usted señor Maikito Ay Julita Yo lo tenía Un pedestal Señora Usted lo tenía Arriba Lo tenía en lo alto Usted A Maikito Tenía arriba Lo tenía arriba Maikito Usted que va aquí Y canta Incendiemos Incendiemos El Congreso De Basel ¿Qué quiere incendiar El Congreso? Usted Dijo Usted Que se come La de Usted Usted No Usted No ha incendiado No le ha calentado Ni a la Britney Señor Y quiere incendiar El Congreso Ay Julita La Britney Ya tuvo No Quiero hacer una pregunta A usted También señor Maikito A usted Y a Dabura Centurión Que ustedes son Los más sobones De ese programa Y no me diga que no ¿Cuál es la diferencia Entre subirse al coche Y entre alabar lo bueno Y criticar lo malo? No No sé la diferencia Por favor Deshámenlo No sé Ahora Para usted Mi tío Clavito Ay Para mí Me vengo Me vengo Usted ya salga No pues Jairito Jairito Por favor Trátame así Trátame como yo quiero Este Pablito No sé este Pablito Porque no pone filtro Ahora usted Mi tío Clavito Usted sí Usted sí Hace la revelación Del año Desplazando A ese disque Silvio Valencia Sensei Disque ¿Por qué? Porque ese señor Cuando tenía la oportunidad De callar A la feminazi De Horler Se quedó calladito Agazapadito Y no dijo nada La Horler Lo matrató así Así que La nueva revelación El nuevo dios En la brutalidad Usted señor Clavito de la torre Mi alcalde Que ya tiene Mi dipoto Mi dipoto No fue 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 Acá me dice Conigín Que es este Este Terapia deportiva Mostaza deportiva Que es eso Gracias 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 Ahí está Jairo Hay una cantidad De comentarios Hay como 400 comentarios ¿Ya Carlos? Hay como 400 comentarios No la gente Está activa El último día El último programa El año El señor Centurión Que dijo No está sancionado Solo está multado No entiendo No entiendo No está sancionado Solo está multado Dice Por Lozano Porque yo le digo No el señor El señor Lozano Ha sido sancionado Bueno Al pago Al pago De 5000 dólares ¿No? Y Y Centurión dijo No un momentito No está sancionado Solo está multado Me dijo No sé Como Como El alcalde de Lima ¿No? ¿Quién dijo El alcalde Está este No se cayó No se cayó No se cayó Se desplomó Se ha desplomado Este señor Es muy inteligente Muy inteligente ¿No? Para Para salir ahí Para esas cosas malas Bueno ¿Cuándo retorna Tete? ¿Qué es eso? Terapia Tete ¿Cuál será? ¿Qué es Tete? No sé Este Este Tete será Pues este No sé No entiendo Tete No le saco No le saco Nick Sandoval Bojor Que dice Clavito Es atracción De muchos chimbotanos Se le pegan Tío Clavito Cuidado Usted Le va al Necaxa No señor A ver Manerito Pizarro El señor Peña Está con la dieta Del caballo Agua Un saludo Un saludo Un saludo para el osito Cometero Yo lo vi a Michael Ahí O estaba O si o Solmita No sé Yo lo vi que estaba ahí Pablo Peña Yo lo vi Clarito Dije ¿Qué hace por ahí? Estaba sonriendo O Pablo Apuesto Ha hecho una Un juego ahí De imagen Ahí Yo lo vi Claro A Michael Ricardo Le va a Tacoma Dice Se entujé Está recuperándose Del secuestro Beneco Ayer lo pusieron Pues Ahí estaba Haciendo con su bicicleta Estaba Estaba manejando Estaba con el celular Ahí hablando Y dice que Ahí ha tenido Un percance Ahí dice que Lo han querido Lo han querido Poner O lo han puesto Creo el señor Pero si el señor Es este El señor es Aletero Es Andia A ver Vamos para atrás Vamos para atrás Pablito Que dice la otra La de Que dice La anterior La anterior El anterior Este Comentario Vamos a leer Comentarios 400 dice Vamos a leer Los comentarios A ver Yacir Barraza Le voy a meter Un combo A mi PC Como Como es eso De que no está Multado Solo sancionado Ahí está Ahí está Ahí está No Porque yo dije No Ha sido sancionado El señor Con 5000 dólares No Un momentito Lozano No ha sido sancionado Solo ha sido multado Alberto Galindo Ese chimbotano Se engolosina Como Daura Riquito Figureti Saludos para Alberto Galindo Saludos para Jairito Jairo Vivanco César Dávalo La hora de la mostaza Llegó Señor Clavito ¿Qué planes para Año Nuevo? ¿Fiesta COVID? No No En realidad Yo no voy mucho A la fiesta Cuando hemos asistido Alex ha sido porque Bueno Hemos estado No en Lima No fuera de Lima O hemos tenido Alguna reunión importante Por el aniversario Nos hemos reunido Pero no es tanto Que salgamos En realidad No salimos mucho Ayer clavaron A Sentujé Silvio Vidal Ayer clavaron Ah Pero estaba Afanoso El señor por salir Estefany Bustos Carvalho El programa seguirá El próximo año Pero por supuesto Estefanía Claro El lunes volvemos Claro 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 Eric Medrano Es verdad que Sentujé Es el primer fichaje De Lozanito Para el nuevo canal Del fútbol peruano Yo ayer Lo estaba criticando Lozano Y él me dijo Un momentito Lozano no está sancionado Está multado Ah ya Entonces por ahí Puede ser que está tocando carne El hombre se siente Identificado Claro Claro Puede ser A ver Pizarrita dice Sentujé 2 De diciembre Del 20 A las 9 y 9 De la noche Con su Arbolito De 2.50 La federación Peruana Va a eliminar La baja Tome nota Señor Carlos De la Torre Cajón Cajón Tercer cajón Llave azul Hasta ahorita Estamos esperando Sí pues Hasta ahorita Estamos 30 de diciembre Son las 8 y 41 De la noche Si Él dijo Y la resolución Nakamaraca 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 Pero él dijo todavía Que esa resolución Iba a salir Cuando En el primer partido Nada más De Cristal Ayacucho Dijo A las 2 y 59 De la tarde Va a salir La resolución Dio la hora Todavía Alberto Galindo Dice El tal Yuzi Empezó Sobón Como el chimbotano Y ahora está Desaparecido No es Cómo comienza Sino cómo se termina No puede Yuzi Bastante De estar en Él es de Cazma Cazmeño 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 Lo debe de conocer A Luisito Suárez De Vez Cable Ah A Luisito Suárez Caja de Agua A Jan Ramírez A Jan Ramírez A Jan Ramírez A Jan Ramírez Teodoro Yagir Feliz Año 2021 Saludos Y muchos éxitos Que siga la joven terapia Saludos Amigo Teodoro Saludos Saludos Teodoro Yagir También es uno También de los que Siempre está Siempre está Acompañando Fiel 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 Ahí está Mira ¿Qué está? Rata Está La cruzada Señor Ahí está Ahí está Baila 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 Un HD Un HD Baila 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 Ahí está Muchas gracias Estamos controlando Increíble 43 minutos De los cuales 25 minutos Le han dado tribuna Al peluquero De Carlos De la Torre Está bien Me parece bien Pero ¿Por qué Se pica? No creo que el peluquero Pero ¿Por qué se pica? No está bien 23 minutos Su peluquero Y me parece interesante Y por ahí el señor Verdad Tiene tanto tema Para hablar En la joda De terapia Y se puede hablar Del baile De salsa choque El moreno Ya se pensaba Pensaba que era Cambú No sé Cambú El otro Morena Y después Se queda Cuando los terapios Dicen No Terapia Mostacero Terapia Mostaza No, no Pero si Se llama Terapia deportiva Terapia deportiva Pero hermano 20 minutos Un peluquero Con todo respeto Los peluqueros Lo que pasa es que Al amigo Mi banco Le encanta Le fascina Le ruletea No suelta La pelota Habla Habla Le encanta A mí como usted También que habla Habla Le encanta Pero si fuera Pero si fuera Un comentario A su favor Estaría contento Estaría feliz Que bien No, no, no Que habla No, claro Pero claro Cuando le dicen Si los comentarios Si la mecánica Ahí se molesta No se molesta Pero si la mecánica Del programa Los comentarios Son en mi contra El señor Quise está molestando Simplemente estoy diciendo Que le ha dado 22 minutos A un peluquero A su peluquero personal No, pero No, pero Tiene la fecha No, este Carlos Tiene la fecha Cuando empezamos El programa En redes En Terapia En abril fue O mayo Fue Se me fue De verdad No, no, no No la tengo No la tengo Eso no fue No, no Abril se fue No, no Se le fue Fue en abril En abril Fue en abril Claro En época de pandemia Dijimos Vamos a hablar Un poco La gente Tenemos nueve meses Nueve meses Sí, sí Fuimos como polémica Pero después la gente Como entraba en juego Dijimos No, vamos a hacer una terapia La gente está en su casa No Y aún Vamos a continuar Hasta que llegue la vacuna Pulito Vamos a continuar el programa Hasta que llegue la vacuna Del Perú Que dicho No, la gente se enganchó rápido La gente se enganchó rápido Con el programa Se enganchó rápido Bueno, usted también tenía Usted tenía la Lo conocía ya también De redes Ahí en su programa Que se hacía con Silvio Que se hacía con Silvio Bueno, ahí estábamos Con la Ahí estamos con la A ver Hay un agrio Este seguro es mi peluquero A ver Vamos a escuchar Señor Centurión Por favor Le doy un pedido Planche su camisa Porque entra con camisa Está rubada Es una falta de respeto Al público Por favor Pero Creo que ese es la voz Mira Esa es la voz De señor Michael Claro Mira, mira Este señor es sinvergüenza Porque dice Seguro es mi peluquero No tiene ni pelos Está todo pelón Y es un peluquero Este señor Pero Señor Pero caballerito Al menos Este Peluquero me hace un cortecito Por acá Un cortecito por acá Y bien hombre Y calza 45 Machazo Pero bueno El señor Michael Entra el señor Michael A decir Planche su camisa Y estoy con Polo No entiendo Planche su camisa Y haga zapadito Ya los hinches de cristal Ya los perdonaron Señor Maikito Ya los perdonaron Los hinches de cristal Ya puede salir El otro año No va al estadio Con visión No, no Ya Ya los hinches de cristal Los perdonaron Ya puede ir Caminando por Alcázar Tranquilo Al igual que El pelón te pidió No ir al callao Sí, ir al callao Ibali 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 Al callao Ya no va Ya no va Bueno cuando usted El pasado señor No quería ir al callao Usted señor ¿Qué pasa? No ven los programas No ven los programas No ven los programas Pero bueno Ya la gente sabe Mira, mira, mira Para empezar El que habló El que habló Es el otro colega ¿Correcto? No me hago el machote No, no, no me hago el machote El que habló Fue el otro colega Y cuando se me vino A la barra Y ya la gente La gente conoce ¿Sabe? No, no A los nuevos abonados Huevenlos A los nuevos No a los Dale lisuras No le disurras, señor No le disurras ¿Quién paró? ¿Quién puso frente? Los antiguos saben Los nuevos los fue con judiar Yo le recomiendo que lea Para que no abre tantas Tantas lisuras Le recomiendo que lea Dale lisuras, señor Dale lisuras, señor Ahí, ahí Bailando Puede ser este Claro ¿Ya? Lea Una cosa es la foto Otra cosa es la mercriadez Porque, señor No le disurras, señor Acá estamos Podemos fastidiar Este Ponernos chapas Y todas Pero lisuras No, señor No caigan Tenemos otro audio Tenemos otro audio ¿Qué significa hueveo? Señor No se me hacía Se me hacía Calladito Me manda Me manda Estamos en terapia Ah Ah Pero bueno Ya vamos con más video Ya, Juli No Deja escuchar el audio Decía No Que yo no le tengo miedo A los hinchas Del Boy Del Callao Yo soy de Sandia Pero al final La robó Cuando lo mandamos Un partido de Boy No me acuerdo con quién Estamos en el canal Ah No quiso ir La robó Tuvo miedo Se orinó Es mentiroso Con el público Se hace el macho Pero en vivo En directo Se orina Porque es aletero Ahí está Están en pared Son dos señores Michael No, no Pero Me gusta Me gusta Porque ¿sabe qué? Doy la cara Caballerito Y el señor Se esconde en un audio Ya le he dicho Señor Puede caminar tranquilo Por Alcaza Puede tranquilo Ahí A caminar Ahí por Amancaes No En Flor de Amancaes Ni vaya Porque ahí lo agarra Como piñata Tranquilo Tranquilo Pero te escuda El público Se da cuenta Estamos en terapia Y la gente antigua La gente antigua Los abonados antiguos De polémica Esa gente Saludos Serapistas Un feliz 2021 Y saludos para Rosito Que aquí en el extremo Está que le hace su piñata Para fin de año A quemarlo A quemarlo La gente se va a coger El caballerito El alcalde Ya muy pronto Muy pronto Entrará Y dará el poder Y dará las cosas Como son Acá En los actos de gancha El alcalde Un poco no se salva Con eso de que Con su parte Se tiró el morro Porque estaba borrada Cháqueme a Cali ¿Cómo va a ser? Esto no va a Hacer mi infancia Porque al decirme Ya El señor Comparándolo Cocido Con Roberto Carro No sea malo Yo no le comparaba Yo no le comparaba Estás loco El caballito Michael Bueno, se ha corrido No, el caballito Con aromate Que trae Por eso No he entrado Y el señor El veneto Este Sandro Santurión Seguro Oye, enero Cebolla Lajo Agoteo Lajo Lajo Tiro Por ahí Porque se me ha entrado Ay Acá estoy El señor Contento Viendo el programa El último programa del año Está haciendo mi trabajo Y Mariano me ríe un poco Muchas gracias por el programa En verdad Me relaja mucho Ustedes son unos cracks Y espero que Que pasen un buen año Saludos Terapistas Gracias Saludos A la gente Otro audio Otro audio Con un rey Contándose chistes Ajá Otro audio No, terminó Era un chiste Quería un chiste Creo Ay, ay, ay Claro, es un chiste Correrse de la barra de cristales Es un chiste Claro, lógico Pero bueno Ahí estamos, ¿no? Este El último programa Del año Es evidente No, Pablito Peña No quiere salir Porque está jugando En pared Con el señor Este Está en pared Eso señor Está en pared No se da cuenta Pero o sea En el último En el último Programa del año Y el señor Sale con audio Debajo de la mesa De su cosita ¿Ah? La que está Eh Hay que Hay que poner ahí Los comentarios, ¿no? Hay que poner Los comentarios Lea, lea comentarios Señor, lea comentarios Que la gente se pronuncie Que la gente se pronuncie Un brindis Un brindis Y ponga comentarios Ahí está ¡Salud! Ahí está, ahí está Mira, ahí está No, no Mejor no lo enseño Porque si no Después va a decirte Señor No, no, no Tranquilo A ver Socio James Dice Oye Te llamo desde la prisión Ahí está Salsero, ¿ah? Porque yo sé que el señor El señor Bernal es roquero Como el señor Este Como el señor Michael, ¿no? El señor Carlos Le gusta la Roa Español Roa Español, claro Carlos Eduardo Dice Señor Para despedir el año Regálenos Alguna patinada Circo Ruso ¿Pero dónde está? Pues el señor Está escondido Debajo de la mesa Bueno Mauro Amaro Dice Señores Terapistas Que tengan un feliz año Han alegrado las noches Hay ranking Del patín de oro El señor Osito Lo prometió Si está escondido El patín de oro El patín de oro Patín de oro Ese ya le Ese ya le Es que hay también ya A ver Alejandro Monchón Alfaro Dice Maikito Su audio Mientras trapea Ah bueno Eso no No sabía No, eso ya La señora acá es dura Ay, dura, es dura Fer Palomino Dice Bernal Vaya calentándolo Yuquito Que hoy vamos Hasta las once Ahí está Fer Palomino Yuquito A propósito No se olvide No No se olviden Los sábados Estamos con No Cabo En Vez Cable La gente que nos Sintoniza Con el de Haller Go Jejo Rodríguez Dice Upa El tío Pompi Le gusta la guitarra Claro Hinchas de Hinchas de Hinchas de Los Prisioneros Los prisioneros Los prisioneros De Chile Prisioneros Te han dejado La vez pasada Prisioneros En el Banco De la Nación Conigín Dice La señora acá Es celeste Por eso lo tiene Así A Maikito Ahí está Muy bien La señora acá Conigín Denis Martínez Martínez Señor Daburex Se acaba el año Y Alianza Para cuando No se anula la baja Patinada El año Señor Patinada Usted dijo Señora Usted dijo Con hora Todo Dijo que Se iban Le iban A anular la baja Patinada El año Bien señor Todavía no se acaba El año ¿Qué pasa? Hasta mañana Hay plaza Hasta mañana El primero El primero Enero Ya es patinada El año ¿No? El primero Ah bueno Claro Hay uno que patina Hay uno que patina Desde febrero Pero bueno Ya Denis Rojas Dice A ver Oscar Camacho Dice El oso Tech Arrugó Con la Britney Ah bueno Ya Ese ni lo ponga Ya Este Se Graduó De Correloncito A ver Iván Sala Dice Señor Pompi ¿Por dónde vende Sus matamoscas? Ese polito Bien Alaracoso Ese Ese El polito Van con la nación Versión 65 A ver Este Denis Rojas Dice Tío Chen A ver Señor Pablo Creo que está ahí Salud Salud No lo juega mucho A ver Tío Perico A ver Tío Perico Dice Acá esperando En mi depa En Italia Que Farfán Juegue en la Serie A El otro año ¿No? Sigue esperando Ahí Tío Perico Cuidado Tío Perico A ver Miguel Romero Gamboa Dice Cuando Cuando ya La rutina Por los 40 Nos tenían como locos Salieron ustedes Terapistas Para Alegrando la noche Gran programa Y los mejores deseos Para ustedes Y su familia Esperemos Que se conecte Los Ito T Y el Supremo En un rato También se contagió 12 de 12 Hay que esperar Que 12 de 12 Se contacte También el día De hoy Para tu saludo Por año nuevo Vamos a ver El señor Maldito ha prometido No pronosticar Hasta la próxima semana Está bien A ver Nick Sandoval Dice ¿Cuál es su cábala De fin de año Señor Centuché? Michael Flavito Es cierto Que si usted logra Ser alcalde Va a abrir Torneo de fútbol gay En San Juan Del Urigancho Con razón Puro chimbotándolo Ahí está El señor Va a hacer Un torneo De peluqueros Ya Este Michael ¿Qué apellido tiene Señor Bernal? A ver Le voy Hasta ahora te lo digo Hasta ahora te lo digo Jan Villena Es cometero Es cometero Jan Villena dice Señores Recuerdo que ustedes Hicieron un programa juntos Previa al amistoso Perú Ecuador ¿Por qué no plantean Hacer uno igual Pero todos los domingos En Vezcabla Ah sí Hicimos un programa ¿Se acuerda? ¿Ah? ¿Sí? ¿Dónde te creías Dónde te creías El pollo viñolo Ah sí No Pero Pero Ya te alejó Perú Ah sí Claro No estoy afuera Estoy afuera No lo Pero ¿Por qué te pica? Yo no entiendo ¿Por qué te pica? ¿Por qué te pica? Si estamos en jodas Tú lo has dicho Estamos en terapia Claro Estamos en jodas Pero yo no entiendo ¿Por qué hablan mucho El pollo viñolo? Si les gusta mucho Siguen al pollo viñolo O sea se declara fama No, no, no Tú te creías El pollo Macaya El pollo Este Fush Para mí No Fue para Ahí Pero Tú te creías El pollo Y Además de Carlos de la Torre No sé Carlos de la Torre Creo que quiere Quiere estar allá ¿No? Quiere reportear Para Fush Está bien Carlos Antes de ser alcalde No, no, no No voltees la torta No voltees la torta Oye señor No voltees la torta No voltees la torta No voltees la torta No voltees la torta Estoy leyendo los comentarios Si se puede hablar del pollo ¿Quién? ¿Qué? Y cuando le digo Quiere estar con su pollo O sea está con su gaviota Que lo llamó 20 minutos Ahora quiere estar con su pollo Flavio Salazar Dice Yo leo A ver yo leo Usted no quiere Gracias por todos Ustedes Realmente salud y trabajo Para el otro año Y su familia Gracias Fueron la medicina Para este año De M Sea más llevadero Se tiene que seguir Para el otro año Así Gracias a Flavio Salazar Así es la idea Tiene que ser mejor Pues el 2021 A ver otro comentario A ver Pablito Peña Que está Hincha De las botellas verdes Terapia deportiva A ver que Ahí está Pablo está pronunciando Dijo que Montes Iba a ser el próximo guerrero Se creía el pollo De Argentina Pero era pollo De caja de agua San Juan de Lubigán Fue Como esas cosas No pero yo nunca hablé De Montes Hablé de este chiquito ¿Cómo se llama El de Binacional? Ahí está Ahí está Mirá Este Hola Hola Ah El profe Evalú Carlos Carlitos Gran programa El futuro alcalde Y sus regidores Ahí está Estaban los regidores Ahí está Ahí está Ahí está Ahí están los regidores Ahí están los regidores Levanten la mano Ahí están los regidores Amigos terapistas Carlos Disculpa que te corte Un saludo para Aldo Que revalú Tú te imaginas El señor alcalde Carlos de la Torre Y los regidores Michael Verdad Una terapia La dieta Es una terapia Julita Pero así Así con terapia Y todo Sacamos adelante El distrito No como es Este tractor Como se llama El avión ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dice? El avión Son gente Que no está preparada Son gente Que van Y van No y además Ni el libro Aquí en San Juan El helicóptero González Acá dice Nick Sandoval Dice Un saludo Para mi tío Pompí Que dijo Que Tafaré Es un mal arquero Lo sigo sosteniendo Que para mí Es un mal arquero Las favelas Las favelas De Brasil Son más bravas Que la barra de cristal Que le hagas Cuidado Ahí si lo agarras Como piñata Y ahí Te acuerdas Esa favela Que Nosotros Te acuerdas Que estábamos Ahí En el departamento Donde estábamos En Estacio En Estacio En Estacio Había una favela Ahí a dos cuadras Claro Esa favela Pero ahí Estacio Estacio Era bonito Estacio Claro Estación Estacio Claro Estacio Y estaba cerca Al Maracaná Claro A dos Cuatro estaciones Para la izquierda Estaba muy cerca Al Maracaná Porque Para el lado derecho De la estación Del lado norte Es Copacabana Ipanema Y para el lado izquierdo Es el Estacio Maracaná Cinco estaciones Por lo menos Con Pablo Cuando Cuando el amigo Este Cuando Este Ricardo Este Se compró su Su llave Porque no sé Qué había pasado Y le salió cara La llave Le cobraron La llave De su maletín De su maletín Claro No Él creía que Se le estaban prendiendo Cosas Dice Estaba Bernal Al señor Al señor Este Ricardo Correa Para El chapéu Tenía un Mandojo Llave Cinco llaves Entonces Su demencia Para hablar así Dijo Se me han perdido Mis llaves Se van a meter A mi A mi casa A mi casa O sea Se le perdieron Cinco llaves Y sacó Dos que tenía De reemplazo Y dijo Me voy a sacar Esta copia Abajo Abajo Del departamento Hacían llaves Y él pensaba Que le iba a bajar Como el cincuenta Que salió Entonces Le baja Y le dice Eh José Pon una llave Llave Sí Llave Llave Y comienza Y agarra Le entrega Las dos llaves Y el bacancito Y el señor dice ¿Cuánto le debo? Él pensaba Para tres soles Y le dice Cincuenta Reales ¿Cómo? Más o menos El cambio En Lima Sus cincuenta soles Por lo menos O sea Sus cincuenta soles Claro Y dijo ¿Qué? Y se quiso Volver loco ¿Cómo? No ¿Qué tan loco Que diez dólares? Dos llaves Dos llaves No No Pero que tan loco No Que si allá en Lima Me cobra Algo Se paga Y sacó Cincuenta reales Estaba amargo Pero Pero No se alimentó Todo el diez Señor No se alimentó Todo el diez Pero Ricardo Fácil Ya venió Con mil dólares No No Porque ese no comía A ver a mí Fácil Era record ¿Quién es Venía La seguía A Yuli A Yuli Sky La seguía Porque Yuli Cuando se pedía Yuli sí dice Nada Pero su Ahí van de los chinitos ¿Te acuerdas Que decían tu camarada? Claro Claro No Nos íbamos Después de la cobertura Mira Tú sabes que Fui a visitar El uruguayo Que tenía Su restaurante Puro buffet Y el uruguayo Y el uruguayo Me dijo Pueden venir acá Ahí vamos A los de Caracol La gente Me acuerdo Que también le dije A Loco Warner Que fue Loco Warner ¿Te acuerdas Loco Warner De mi hija Te voy a llevar A un lugar Espectacular Y toda su banda Era este El programa De Galdós ¿Cuál es el programa De Galdós? Yo me fui La noche Y fueron dos Loco Loco Warner Es un loco Se metió a la favela Increíble Este Coqui Se metió Como flash Yo lo vi Todo loco ¿Qué estás haciendo? Me voy a la favela Me voy a la favela Loco ya Salud Loco Le dije Toma tu cervecita Para que te relaje Porque estás muy acelerado Loquito Pero no Buen tipo Loco Warner Y entonces Cuando llegamos A ese local Todos pedían Su buena comida Porque Teníamos que comer Almorzar Y cenar Pero el señor Ricardo Correa Pedía poquito Poquito Pura ensalada Pura ensalada Pura ensalada Estaba dieta Y el dueño De Uruguay Me dice ¿Qué pasa con tu compañero? Está dieta No Si no Lo que pasa Es que Él es así Tú Cuando hacía la cola Nosotros le decíamos Cuando hacía la cola De que no pida carnes Porque le iba a costar más Se le decía No pidas carnes Porque te va a costar más Le digo Ricardo Ya, ya No te preocupes Para fastidiarlo Claro Claro No Pero 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 Eso No era Válido No era Válido No, no, no Era por peso Pero Ahí Sandro Había arreglado Con el uruguayo Claro Y íbamos a pagar 12 reales Creo, 15 reales Claro Y comías lo que tú quieras Porque eran bastantes Claro Claro Nosotros hacíamos de palo Es que Es que yo me maté Claro Y así El tío Se comía poquito Yo Te comía bastante Y me miraba a mí Y me miraba a mí Y me decía Y se dice No, hombre Yo le pago a Sandro Yo pago Yo pago Lo que pasa Es que el uruguayo Se hizo Cuando voy con Roma Llego Y el uruguayo Estamos comiendo Todo Y se pone a hablar Que cubillas Que esto Que el otro Lo vi en el uruguayo Y dije Sí, chupitas Y le metí Media hora Conversando con el uruguayo Y el uruguayo Se quedó pues Espectacular Le hablé del boy Le hablé Un poco más Y le hablo De México 70 Y el uruguayo Me dijo Me ha caído en simpatía Y agarré Saqué una banderita De Perú La coloqué Ahí en su local Un poco más Le lavo los platos Y me dijo Están haciendo la cobertura Puedes venir Y le digo Mire, ¿sabes qué? Acá tenemos para rato ¿Ya? ¿Cómo es? La nuez Y me dice el uruguayo Viste, mira Me ha caído en simpatía 15 reales Come lo que quieras Trae a toda tu gente 15 reales Que vengan Llamen a los compañeros Pero al señor Correa No lo importa Llamen a los compañeros Y al señor Correa Como era Durango Durango Es al 80 ¿No? Ya este El señor Correa Es al 90 Casi 100% Entonces que debe estar Observando el programa Si quiere Entre el señor Correa No, no No sabe Porque no observe Si no se va a enterar Voy a contar Públicamente Hoy fin de año Es historia Hoy la voy a contar Entonces le digo Al Al Este Uruguayo 15 reales Come lo que quieras Come lo que Carte Esto Pero El señor Ricardo Correa Le dijimos Que costaba 25 reales ¿Se acuerda? 25 reales Entonces Como él no comía carne Y lo había que Y le decía Oye ¿Cómo comías carne? ¿Cómo comías carne? Oye Pago Entonces le decía Voy a comprar Una carnecita más Entonces yo le quise Ya el ojo al uruguayo Y el uruguayo Me decía Cuando iba a pagar Señor 20 reales Pero Una carnecita Sí Pero él le ha dado Dos Que paga 25 20 Entonces No acumulamos Nos acumulamos Como 150 reales Entonces al fin Teníamos que cambiar Porque nos fuimos a Sao Paulo ¿No? Agarraba y le dije Ya Uruguayo A ver Arreglamos cuentes Había salido como 150 reales 150 reales Del señor Ricardo Correa Me la estoy contando El último día Que ya estábamos Para venir Y todo lo demás Agarramos y decimos Bueno Este El grupo Vamos a hacer un Compartir ¿No? Vamos a irnos a comer pizza Que se yo O vamos a la playa A tomar una caipirinha En la playa En la noche Y todo lo demás Y a la final No Ricardito Tú no pasas Nuestro invitado No, no No Come lo que quieras Y Ricardo Ahí comía No Pero Sandro Esa última Nos habían Topadita Apareció topadita No, no La de topadita fue La de Ricardo Correa Claro Y la de Ricardo Correa Que coma lo que quiera Y a la final Cuando salió la plata Señor Cóbrese Y todo era Gracias Ricardo Correa Tengo algo que decirte Gracias Porque la penúltima noche Fue gracias Al bolsillo De Ricardo Correa Ahora Ricardo Correa El lunes me mata Bueno Públicamente Hay otra historia Hay otra historia Pero La de topadita es otra Que es un colega Que vino Y te acuerdas que Este Nos encontró Tomando un Brindando ahí En la playa Ahí en En esos bares rodantes En Copacabana En Copacabana Y se nos acompañó Chicos ¿Cómo están? Salud Se pidió su esto Y en un momento Me dijo Ya me tengo que ir Y se desapareció Y dijo ¿Qué va a dar esto? Nadie se fue Se tomó como dos ¿No? Como dos Hasta ahora Impidió su fichero Hasta ahora Hasta ahora Han pasado Han pasado Seis años De eso 2014 ¿Y sabes por qué Hice esto? Audio 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 Mi audio está bien Hola Hola Audio de arriba Audio Audio de los Terapistas Saludos A mi tío Conmigo Conmigo Bernal Y conmigo En la chamba Ya voy a salir Me voy a dar una escapadita Para enviarme El último audio De 2020 Bueno Un 2020 Jodido Para Para todos nosotros Para el de Para el mundo Un año que Que Me dio bastante Conmigo La pandemia De los días al mundo Que De los que Que Un Un año bueno Para todos Para ustedes También Conmigo 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 En septiembre En septiembre En septiembre Son muy Muy buenos Es verdad Me dieron bastante Este año Igual Apese Ridiéndome Por su Pachotada De algunos Ustedes De algunos De ustedes Del señor Mágico El que se murió Pedimos que El que iba a ganar Medallas Uno se subió Al coche La selección Gracias, gracias mi hermano, gracias. 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 Ahí está. Chicharra, Chicharra, ¿no? Chicharra, Chicharra. ¡Los claveles! ahí está ahí está lo cuento porque estaba molestísimo aquella vez que nos fuimos a la playa y todo el mundo pagando dos reales para cambiarse y el personaje pues se cambió ahí en la en la arena no 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 pero había había una buena había una buena de ricardo porque cuando tú vas a las playas de copacabana no uno alquila pues su sombría alquilas tu asiento serrequinable no es porque no nos pedimos este porque ricardo también dijo la vez pasada no que me compré me alquilé mi su asiento reesquinable no más pero lo que él no contó es que no alquiló la sombría porque se pegaba a nosotros ahorraba sombría o sea mira la el asiento estaba a siete dólares y la sombría tres eran siete reales siete reales si diez reales no que tenías que pagar claro y ricardo todos teníamos nuestra sombría todos teníamos nuestra sombría y ricardo bien pegado y gorriando todos son nosotros pero lo increíble lo increíble era que cuando viene el señor sí sí ya sombría ya sombría sí ya y habían sombría fue de flamengo de fluminense te acuerdas ya de flamengo ya de fluminense y señor usted yo quiero que me dé el sol y cuando el sol se venía para acá ese se me un poquito se pegaba se pegaba se pegaba se iba para atrás increíble señor pero 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 esos días esos días la pasamos bonito porque no fuimos a la playa jugamos pelota en la playa claro lo vimos lo vimos lo vimos a los amigos colombianos los sabrosones te acuerdas claro los sabrosones ahí estaban los sabrosones y esos colombianos que estaban que 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 no o sea digamos jugada jugando colombia brasil y está bien puesto con su camiseta de colombia el colombiano y el colombiano tenía la camiseta de brasil el señor bernal porque verdad le dijo que está jugando este brasil y colombia y tú estás con la camiseta de brasil y el colombiano dijo no es que este este es mi forma lo que es verdad es que que era su cábala o sea lo que hace michael todo lo que dice así ha nacido porque como estaba en el corte copacabana lo que pasa es que le habían regalado una camiseta original y la de colombia era medio trucha esto digo no está acá hay más audio 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 hoy hay audio no hay algo bonito un trabajo y pero que este año que ven que no a la de nuestras pistas deseo en 2021 la verdad que sea mejor que este porque este año nos malogró la emoción trabajo y vemos que este año que ven que no viene se llama acá también santo centurión lo deseo en 2021 para el director de la torre alex bernal maiko vázquez al tío ricardo correa lo deseo en 2021 y una preguntita para santo centurión había una nota por youtube que estuvo contacto con teis sport como se llevó a ese ese tipo de entrevista nada más chau y saludos listo gracias no lo entendía ahorita como se llegó a otro audio no o sea cuando tuviste un informe para te hice como se dio esa posibilidad eso es lo que quieres que tú le cuentes bueno esto no es nuevo pues nosotros tenemos nosotros pues tenemos colegas amigos productores tanto Bernal en diferentes lugares pues si a veces te piden para dar algún despacho como nosotros también lo hemos pedido en algún momento para la radio o sea es así no al menos hemos tenido la oportunidad de estar en los eventos sudamericanos copa américa mundial y la zona de prensa pues es un es una forma de hacer amistad de intercambiar teléfonos y y sabernos la realidad de cada país así que eso eso es así no a Bernal cuantas veces lo han invitado el pollo el canal del pollo que le gusta a Carlos de la Torre lo entrevistó a Bernal ¿no? en el 2011 ¿lo ves? ya, 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 ya tú ídolo y el pollo entonces sí, que caballerito es que yo no no me veo que este me mete a mí o sea que no es a mí habla de la calla a calla es el pollo el pollo y el pato burlón así que no me vengas acá de acá ah, no un saludo para el pato es mi amigo mi amigo el pato burlón el pato burlón lo tuvimos acá ¿no? lo tuvimos a lo tuvimos a mi amigo el programa Chicho Grossman Chicho Grossman es mi amigo ah Sandro sí hemos tenido entrevistas buenas ¿no? el pato burlón el charrito el numerólogo el numerólogo el numerólogo es en el charrito el charrito es México no, no no por aquí no por aquí sino por no no ¿quién lo está menospreciando señor? Miguel Romero dice el pollo y Michael la polla bien le gustaba dice se entujen se alucina viñolo por Dios bien no, mira o sea el señor Carlos habla y la gente le sigue ya viñolo ¿qué cosa? no, acá ahí se entujen ¿qué? o sea que claro pero hay que a cada rato lo mencionas está bien mi respeto para el periodista pero no yo no no es mi referente ¿quién es tu referente? ¿quién es tu referente? de los argentinos te estoy diciendo para mí me parece bien el Chavo Arcusi me parece bien lo de lo de Macaya lo he entrevistado como tres veces la persona correcta ya fuera de broma ¿no? Arcusi ¿al tío Macaya lo has entrevistado? claro Macaya lo entrevistamos en el 2011 claro yo lo he entrevistado claro cuando Perú fue un poco en la Copa América en la Copa América ¿te acuerdas? en el Mundial no quiso ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? no, pero cuando llegó a Barra de Tiyuca y lo quisimos entrevistar al tío y se nos votó ¿te acuerdas? dos veces lo entrevisté la dos veces me dijo Centurión un ratito ahí está pero la cosa es como son caballerito no te habrá confundido ah, pollo no te digo no te preocupes pollo no, caballerito es más les voy a decir algo en la última Copa América ¿sabes quién me choteó? hacía porque yo sé me choteó este de la torre tenía que ser la torre ah, Diego Diego me choteó es diferente no confundas de la torre con la torre bueno de la torre me choteó no, no, no no hablo pero si habló una vez ¿te acuerdas? habló en Brasil habló, ¿no? sí, sí habló yo soy resentido pero lo llamé porque ya está curado y lo agarré a Ruggeri como este Sorín le dije Sorín a la Centurión un ratito y ya terminó de hablar no Juan Pablo Sorín es otra clase de persona sí, sí pero últimamente no estaba hablando Sorín porque tiene un contrato de exclusividad y todo lo demás se disculpa un feliz año tanto para ustedes como para sus familias espero que el otro año vuelvan recargados de pachotadas para que nos hagan la noche ah, y también feliz año para el Caballero Peña así es para el Caballero Peña hincha hincha de los pomos verdes Caballero Peña te encantan los pomos verdes ahí está Piero Alexander dice se entujé está a la altura de Quique Wolf ahí está Kike Wolf me gusta también él ha sido futbolista me gusta su estilo de Kike Wolf claro es más ¿sabes quién me choteó? una vez lo entrevisté la otra me choteó así yo le digo de frente y luego también lo entrevistamos en la Copa pero Carguro así es, ¿no? Carguro el chileno ah, ese sí medio especiales medio especial una vez lo entrevisté pero la otra me dijo un ratito ¿cachai? bueno, ya el día que se equivocó el día que se equivocó Verdal y que lo persiguió por todo el estadio al doble de Caceli de Caceli Caceli yo soy el que traigo los alimentos para el estadio igual es Caceli vimos la final con Pablo Peña la final de la Argentina-Chile al costado de una cámara de televisión nos metimos a la final al estadio de Santiago nos metimos a la final no dieron entrada no, no, no no teníamos entrada nada ahí está la habilidad y con Pablo y como hacían siempre miraban estaba la sala de prensa ¿cómo entramos? ¿cómo entramos? Carlos de la Torre eso lo contamos en otro programa ¿cómo entramos a la final de Brasil? ¿de acuerdo? cuando venían las barricadas ¿ah? claro, claro ¿y cómo estábamos? el señor se quedó afuera el señor Carlos de la Torre que cabla adentro ¡guau! ¿de acuerdo? no, y después y después para terminar solamente nos fuimos a justamente donde están las cámaras las grandes cámaras y le dijimos a uno de los que manejaba que nos den un espacio y estamos viendo el partido costadito viendo el partido no, pero en el Mundial de Brasil en el Mundial de Brasil escucha amigos terapeutas buenas noches si bien dicen que después de la tormenta viene la calma se correa bastante ejemplar en el sentido de enseñarnos muchas cosas y humanizarnos por la forma como estamos comportándonos hace un problema es evidente que atentamos no solamente contra nuestros ecosistemas sino también hemos perdido humanidad y hemos perdido sentido común no tenemos ni siquiera aquello que es empatía con el foco pero en fin viene el 2021 el cual deseo que sea para todos ustedes su año que puedan verdaderamente romperla la prueba del próximo 665 días que viene que la salud las sorpresas las alegrías y todas las bienaventuranzas y bendiciones que el presidente pueda darles los vienen a ustedes totalmente así que muy modestamente el cargo que pueda que sea lo mejor para este momento cuídense mucho y espero estar con ustedes en la tribuna un abrazo felicidades gracias gracias ricardito adiós correa ricardo correa ricardo correa acá hay un comentario acá hay un comentario interesante que la verdad bien bien elegante dice no no lo moleten al señor centurión que es el pollo porque a él le gusta el pato el pato el pato ahí está hay elegantes en terapia también hay hay sus lo que bueno vamos con los frejoles señores vamos con los frejoles ya vamos con los frejoles porque ya se está acabando la batería está bien bueno una vez más también hay que agradecer a nuestros oficiadores a la gente que nos apoyó que siempre estuvo con nosotros desde el inicio es el taller de conversaciones acá Roy Nilsack llame al 990 267842 Roy Nilsack agradecemos a la pollería El Fogón del Rey los mejores pollos a la brasa están en El Fogón del Rey de Lima de la Reyes a domingo saludito Pateo Saavedra de 10 a 10 de la noche 0130 55 006 945 28 32 75 la pollería El Fogón del Rey creciendo creciendo a base de honestidad a base de transparencia a base de brindar un buen servicio un buen producto pollería El Fogón del Rey gracias por apoyarnos este 2021 agradecemos también a Lavanderías Centuge una empresa líder lavando para usted Lavanderías Centuge atención clínicas hospitales mercados todo lo que usted desee lavar llame al 993 0906 78 Lavanderías Centuge y Fotocloud las mejores marcas de cámaras están en Fotocloud llame al 928 78 52 09 cámaras de alta gama de las mejores marcas Fotocloud 991 50 64 38 en el centro de Lima ¿sí, Sandro? ¿Algo querías decir? No, no, está bien Fotocloud Fotocloud que ya para el otro año se viene el sorteo que habíamos prometido ya sea la gente Fotocloud vamos a comenzar con fuerza con fuerza ha quedado muchas cosas ¿no, Carlos? como la la chocolatada pero hay que cuidarnos ¿no? y hay que cuidar a la a la población ¿no? porque evidentemente todos los años hacíamos la chocolatada y y los juguetes pero bueno queda, queda hay que planificar lo mejor la mejor ropa deportiva sin duda alguna es Tintín Sport cada día crece más me agrada mucho por mi amigo Rojeltito Dextre la le agradecemos mucho por esta deferencia Tintín Sport 955-02-12-35-946-30-50-34 anoten los teléfonos ahora que ya se viene el verano o los campeonatos y lo que usted desee Tintín Sport te hace los polos personalizados y todo sea con oeste automotriz lo mejor en planchado y pintura al horno para tu carrito sea con oeste automotriz 992-85-7300 y nuestro amigo Iván Mendoza que siempre está atento al programa los atende y también agradecemos a desinfectante sanito mate el virus en un 99.9% desinfectante sanito síguenos también en redes sociales Álex Bernal así es como Pro Perú oficial a desinfectante sanito a tremendo producto del doctor Pro gracias gracias desinfectante sanito seguimos Pablito Peña hamburguesería y jugería a la gloria las mejores hamburguesas caseras y los jugos hechos de frutas frescas usted llame al 979-92-98-38 delivery gratis a todo San Juan de Lurigancho hamburguesería y jugería a la gloria y también agradecemos a Free Transporte de Carga Segovia especialistas en transporte de carga pesada con camiones y grúas llame al 994-0201-35 transporte de carga Segovia porque somos los especialistas y Free Kids el mundo mágico de Rubí Free Kids coches sillas andadores mecedoras y pedicunas para bebé todos los accesorios de las mejores marcas Free Kids el mundo mágico de Rubí usted llame al 014-313-2-05 o al 997-813-759 los mejores regalos para los engreídos del hogar y el grito tienda gracias Pablito el grito tienda música peruana en Girón Camelá 1011 están 121 Plaza Francia en el centro de Lima en el centro el grito tienda saludos para BJ los mejores politos rocamboleros atendemos a provincias y muy pronto en San Juan del Urugancho gran apertura de Cabío el biomarket con los mejores productos orgánicos y naturales aquí encontrarás todo lo que necesitas para un estilo de vida saludable Cabío muy pronto en San Juan del Urugancho nos vamos bueno y para todos para ustedes y para los próximos años por favor listo compañeros cuídense mucho saludos a Pablo saludos a Michael saludos al al tío Correa que siempre ha estado con nosotros a todos los que nos apoyaron en su momento en el programa gracias por todo cuídense mucho volvemos el lunes el lunes 4 debajo de la mesa el señor Maikito el lunes 4 a las 8 de la noche puede ser correcto